¿Te perdiste, dedujka? ¿Cáde es vivo, papá? No sé. ¿A buscar yo? No. Estoy aquí por la chica. ¿Me diste eso hace un par de noches? Damos muchas tarjetas. ¿Aún tienes erecciones, dedujka? Estoy aquí por cierta chica. La golpearon muy gravemente. Yo creo que tal vez te equivocaste de dirección, dedujka. Esa chica, ¿tiene nombre? Se llama Lina. Lina. No, no conozco el nombre. Pero sea quien sea, debe ser un experto en el sexo oral. Lina. Ok. Escucha, yo lo entiendo. Estas chicas que tú... que tú representas, entiendo que son como una inversión. Así que... puedo darte 9,800 dólares. Efectivo. ¿Quieres darme 9,000 dólares? 9,800. Efectivo. ¿Por qué? Su libertad. Ajá. ¿Pues para el tren, señor? Él quiere darme 9,000 dólares por un solo pedazo de vagina. Debe ser una vagina especial. Malditos americanos creen que pueden venir a mi base de operaciones y comprar lo que se les antoje. Bellas chicas rusas, no hay problema. Solo arrojan su mísero dinero. ¿Vienes a insultarme? Solo estoy fastidiándote, hermano. Pero tienes mucho valor al venir aquí. En serio. Así que... 9,000 dólares por la revoltosa. Bien. Un mes. Es todo. ¿Qué? ¿Creías que era un solo pago? Obtengo esto de esa chica en dos semanas. Ella aún es una niña. Aún se considera una virgen. Aún puede hacerme ganar bastante. Toma tu maldito dinero. Solo vuelve a tu casa, mastórbate 9,800 veces y luego vuelve arrastrándote a hablar conmigo. Estará usada para entonces. Tal vez te lo ofrezca gratis. Ok. 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 ¿Estás bien, Tetushka? Nos vemos Oye, papá Ay, los americans ¿Verdad? ¿Se te olvida algo? ¿Se te olvida algo? Rosa, de acá 16 segundos 1 y contando 2 y contando 3 y contando 3 y contando 28, menos 9, 19 Bueno 19 Tu corazón late al triple del ritmo normal Es porque estás perdiendo mucha sangre Como en 30 segundos Tu cuerpo va a colapsar ¿Qué vas a sofocar? Alina, la chica que golpeaste horrible Su vida continuará La tuya terminará aquí en este feo piso por 9,800 dólares Debiste tomar el dinero 26 y contando 26 y contando 27 y contando 28 y contando ¡Suscríbete!